Lo que manejamos nosotros es que yo no puedo decirle persona al que asesinó a mi hijo, si no le digo asesino porque él está libre, como siempre, y nosotros lo que pedimos solamente es protección, porque recuperar no lo vamos a recuperar más a nuestro hijo. Y bueno, el tema acá es que todavía las pericias no están, lo único que sabemos es que tenemos a nuestro hijo en el cajón, una familia, amigos que sufren, y el señor este, va señor, es un animal porque él vive en la calle. ¿He identificado el responsable? Sí, 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 vive en Rosales, 1848. Jorge Luis, tendría que fijarme ahí porque la verdad que ni siquiera lo tengo en cuenta el apellido, porque es algo que no lo registro, sino que lo registro como un animal, porque una persona que mata de esa manera no puede estar entre medio de nosotros como sociedad. Yo lo que llamo la reflexión a todos los bahienses que tomen conciencia y que me ayuden a que esto cambie, porque hoy me tocó a mí, a mi hijo de 19 años, un hijo que trabajaba, estudiaba, no era una persona que no se dedicaba a hacer nada o que vagueaba todo el día. Iba a tener un futuro, los proyectos que tenía, entonces yo pregunto con qué derecho me lo mató, si él tiene hijos. Entonces, si él tiene hijos, tiene una familia, ¿cómo pudo llegar a esto? Juan Carlos, hay testigos del accidente, ¿cómo fue? Y los testigos dicen que mi hijo pasaba despacito en la moto y bueno, que el tipo este venía, aparentemente venía rapidísimo. Bueno, por las magnitudes del choque, cómo quedó la moto, que no sirve más, que se prendió fuego, mi hijo estaba como a 30 metros, te podés imaginar que no hay nada que lo salve, ni casco, ni que tenga unas luces así grandotas, porque eso va en conciencia de la persona, eso nace en uno. Entonces yo digo, esa persona no es una persona, ¿me entendés? Porque mi hijo es como si hubiera matado a un perro, ¿me entendés? Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué me protege a mí el Estado? El gobierno, la comuna, si yo soy una persona que pago todos los impuestos, que vivo al día de todo, inculco a mis hijos lo mejor. A mí me queda un chiquito de 7 años. Yo no tengo palabras para explicarle lo que le pasó, lo que hizo este tipo, ¿me entendés? Arruinó familia, arruinó amigos, todo. Entonces yo no voy a parar hasta que él esté preso. Acá las leyes tienen que cambiar, ¿me entendés? Porque no es justo, a él no le gustaría que le maten un hijo, porque según él tiene hijo, pero ¿por qué no pensó antes? Ese es el tema. Yo sé que el apellido de él es Martínez Jorge Luis y vive en Rosales 1848. Que la gente del barrio vea, porque ahora entre el 22 y el 23 de noviembre vamos a pintar la estrella. Y que a él le quede grabado toda la vida lo que hizo, porque arruinó, arruinó un futuro. Y si vos tenés hijos, vos, Jorge Luis, que el otro día estabas en la cuarta y me mirabas como diciendo, yo no voy a ir preso, pero a vos esto te va a llevar toda la vida, porque vos tenés hijos. Yo no sé cómo hacés para mirarle a los ojos a tus hijos cuando entrás a tu casa.